Con tu nuevo amor Cuando se quiere en la vida y que sabe perder Y que dures la vida y más sin ti mi amor Manita, música Esa es la luz del amor tenemos que aceptar Cuando se quiere en la vida y que sabe perder Y que dures la vida y que sabe perder Brindo por tu felicidad Brindo por tu felicidad Brindo por tu felicidad No te llamaré por ningún motivo Ahora no tengo ni perro que me daré Brindo por tu felicidad Tu pasante es de la raya, hija de tu padre Que vendan ocho mil litros de cerveza Todos mis amigos hasta que amanezcan Quiero yo olvidarme aunque sea un poquito Por lo que tú me hiciste a mí me dolió Estoy llorando por ti Estoy tomando por ti Y claro que es por tu culpa Porque yo no era así Estoy llorando por ti Estoy tomando por ti Y claro que es por tu culpa Porque yo no era así Porque yo no era así México no Y el viejo Marquez Báilalo Como vos querés Hoy te olvidaré Está decidido No te llamaré por ningún motivo Ahora no tengo perro ni que me ladre Que pasante es de la raya, hija de tu madre Que vendan ocho mil litros de cerveza Y todos mis amigos hasta que amanezcan Yo quiero olvidarte aunque sea un poquito Porque lo que me hiciste Porque lo que me hiciste si me dolió Estoy llorando por ti Estoy tomando por ti Y claro que es por tu culpa Porque yo no era así Estoy llorando por ti Estoy tomando por ti Y claro que es por tu culpa Porque yo no era así Oye Nico Y su cosa de niegros Estoy llorando por ti Estoy tomando por ti Y claro que es por tu culpa Porque yo no era así Estoy llorando por ti Estoy tomando por ti Y claro que es por tu culpa Porque yo no era así Estoy llorando por ti Estoy tomando por ti Es claro que es por tu culpa Porque yo no era así Estoy llorando por ti Te estoy tomando por ti Es claro que es por tu culpa Porque yo no era así Y seguimos tomando Con el viejo Marquez Como vos querés Salud Transmitiendo desde Atlanta, Georgia Interes en publicidad Proyecto 2035 Rulo Tattoo, arte y expresión corporal Se dice que el tatuaje hace al hombre Pero en realidad el humano hace el tatuaje Por eso en Rulo Tattoo Plasmamos lo que tú quieres expresar Al diseñar y crear tu idea Y qué mejor que en un ambiente agradable Ven y conoce nuestras instalaciones Donde contamos con un equipo 100% profesional Y totalmente nuevo Instalaciones 100% sanitizadas Estamos ubicados a un costado del Parque Municipal Nanacamilpa, Planta Alta O contáctanos al 748-100-2900 Y 748-766-1546 Búscanos en Facebook como Rulo Tattoos Porque no importa cuántos tatuajes tengas Nunca será suficiente Take this dope on this jet Éxtasis Radio Éxtasis Radio Una emisora de Éxtasis Radio Group Atlanta Éxtasis Radio Mucho corazón, mucha música Éxtasis Radio Éxtasis Radio Estamos de vuelta mi gente bonita Y les agradezco infinitamente Por darle play al speaker Gracias por no cambiarle Y por permanecer aquí De verdad que nos estamos divirtiendo mucho Tenemos a Grupo Guateque Sabiendo un poquito más de ellos Y pues a ver Qué tal Qué es lo más difícil que ha tenido que pasar Guateque para estar en el lugar Donde se encuentra ahora Qué es lo que dicen Pues ha dejado marcado Y esas cosas Pues mira La situación que se vino Lo que es la pandemia Al pararnos el trabajo Nos puso a reflexionar Pensábamos que qué vamos a hacer ahora Entonces Pues no tardamos mucho tiempo Reflexionando Luego nos pusimos La palabra correcta es No nos preocupamos Nos ocupamos Entonces nos ocupamos En empezar a componer A hacer música A buscar medios de difusión Para que la música de Guateque Empezara a situarse En el lugar en el que está ahora Y pues ahorita estamos En muy buen lugar situado Creo que la palabra correcta Es que nos ocupamos Me imagino que la palabra Bien mexicana Es que se pusieron las pilas Y en vez de decir Oh, el se lamentarse Se ocuparon Y utilizaron para bien Esta situación Así es Así es Y bueno No solo nosotros Fíjate que También me motivó Bueno Entre mi papá Somos los que Muchas veces hacemos los temas Pero también me motivó Que empecé a conocer Muchos compañeros de grupos Sobre todo de Puebla Tlaxcala Que también están vigentes ahorita Y que pues nos íbamos como Dando al Aliento Dando entre todos ¿No? Íbamos este Pues jalándonos unos a otros ¿Qué más quisiéramos? Que esa misma actitud La hubieran adoptado Muchos de nuestros compañeros locales Pero muchos grupos Sí se preocuparon Y bueno Sobre todo aquí voy a Hacer un poco Del lado humano ¿No? Hay mucha gente Pasó Situaciones Pues tragedias En las familias Que yo creo También eso Paró Su Su situación De crecer De seguir vigentes Y gracias a Dios Nosotros pues Hemos pasado situaciones difíciles Pero las hemos Sabido superar O ha hecho un lado Un poquito Lo que es Lo laboral Con lo Con lo personal ¿No? Porque es algo bien difícil De repente No sé Me pasa que Estás así como que Con un problema encima Pero pues La chamba es la chamba Y el público Es el público Y a echarle los kilos Porque pues Ellos no tienen la culpa De eso ¿O a poco no? Así es Como se dice En esto De la parándula De show Tiene que continuar Así Exactamente O haya pandemias ¿No? Y con todo el corazón Porque pues Es con toda la actitud Y pues es que Es algo que le ha Caracterizado Agudupo Guate Que siempre está Este Con la buena actitud Este Sacando temas Sobre todo Este Alegres ¿No? Como muy motivadores Así es Este Pues mira Cuando le pones amor Al A lo que te gusta hacer Pues no es trabajo O sea Tú lo sabes Sí Tú lo haces con gusto No es trabajo Y las cosas Es pasión Así es Es la palabra correcta No Pues sí Pues sí Es que yo digo Que ya las cosas Se van Por añadidura Cuando uno lo hace Con el corazón Siempre lo ha dicho Todo lo demás Es añadidura Y pues ¿Y cómo ha estado Actualmente Guateque En cuestión de las fans Y esas cosas Porque pues Me imagino que las fans Están ahí ¿No? Al tiro Este Sí Mira Fíjate que tenemos Muchos seguidores No solo fans De género Femenino Sino también Muchos seguidores De hombres ¿Eh? Nos ha sorprendido Qué padre Nos ha sorprendido Que mucha gente Hombres Sigue a Guateque Este Nos escriben Nos piden los temas Nos escuchan Nos saludan Todo esto Ahora sí que Se diversificó Desgraciadamente A muchos No nos conocemos En persona Como se hace En los eventos Solo con Un mensaje De Whatsapp Ya sabes Que esto De la pandemia Nos hizo Este Pues Separarnos De mucha gente No tener ese acercamiento Pero también Las redes sociales Nos acerca Simbólicamente Porque Muchas veces Tampoco no conocemos Quién está Del otro lado Del móvil O De la computadora ¿No? Pero sí sabemos Que está interesado En nuestro trabajo Y sabemos Que debemos Darle nuestro corazón ¿A poco no? Así es Eso siempre Siempre Y sobre todo Porque cuando Nos contactan Siempre nos Nos contactan Con una Una energía Que nos llena A nosotros Y pues eso Nos hace Seguir adelante Seguir componiendo Y seguir compartiendo Nuestra música Para que siga Este Corriendo Y siga Este Llegando a más lugares ¿Cuántos años Lleva vigente Erupo Guateque? Es algo Poquitos Muchos O Más o menos ¿Cuántos? Mira Es que La edad de un grupo Yo creo que se calcula Cuando empiezas A hacer grabaciones Ahí yo creo que Empiezas a Hablar de una vigencia ¿No? Porque el grupo Guateque Ya va a cumplir Trece años Trece años Entonces Este Que empezamos a grabar Con el primer tema Que fue Sirena Y el niño perdido Tiene como seis años Que empezamos a grabar A partir de ahí Este Empieza como la verdadera Historia de Guateque Que se empieza a dar a conocer Antes Éramos Pues muy locales Y no teníamos Pues ningún material propio Que mostrar ¿No? Entonces Pues sí Guateque tiene tres años Pero ya como vigencia En los medios Tenemos aproximadamente Seis años Que ya empezamos a Entrar en lo que son Redes sociales En lo que son Estaciones radio Y diferentes medios De difusión ¿Y cuánto le costó A Guateque Para estar ahí O sea Digamos Para entrar a los medios De comunicación ¿Fue mucho Mucho trabajo Tocar piedra Constantemente O fue un golpe de suerte Así como que Les escucharon Y les gustó Y pues dijeron No pues aquí está Pues yo creo que Nada es un golpe de suerte Es un trabajo Si tú trabajas continuo Si tú trabajas Continuamente Todos los días Todos los días Picas piedra Y vas adelante Y aceptas las críticas Constructivas Y mejoras Y vuelves a renovarte Y vuelves a este A replantear todo Siempre siempre Las cosas se van dando No poco a poco Porque te digo Son es a través De los años Por añadidura ¿Perdón? Por añadidura Se van dando las cosas Sí, sí Se van dando las cosas Por añadidura Y esto es como Cualquier trabajo Como un futbolista Que empieza desde niño A entrenar Y cuando ya tiene Una mayoría de edad Este ya Está en las ligas Profesionales Así es la música Ay, qué emoción Si tú quieres Este Que las cosas Te vengan del cielo Sí las hay Porque si hay gente Que le da el golpe De suerte Pero es Es como sacarse La lotería Y como nosotros Somos virtudos Sí, exactamente Hay que trabajar día a día Pues sí Hay que trabajar Pues vamos a otros temitas Y seguimos con la platiquita Porque la verdad Que eso está muy bueno Y pues en un momento Regresamos con ustedes Muy bien Regresamos Pues bien mi gente bonita Pues estamos con Grupo Guateca Así es que por favor No le cambies Que estás en la sintonía Perfecta Éxtasis Radio Son las 9 con 2 minutos Y pues esto apenas Está comenzando A continuación Nos dejo con Alcalde de la Sonora Hasta la Luna Ambiciosa de Justens El imaginante Si te saben las cancioncitas Cántalas a todo pulmón Y si no te las sabes Báilal